Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todo le hacen coro, te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, máchica, máchica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Máchica, 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 Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera, de música en nueva era A mí me dan pedo donde sea, pachuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Má chica, má chica, má chica